¡DROPE! Bienvenidos amigos del canal TEDELU, nueva presentadora de Sálvame tras la cancelación del Limón Tea. Y es que al final de verdad, cada minuto que pasa hay información nueva, increíble el Limón Tea en un principio lo iban a presentar Jorge Javier y Adela, ahora de repente es una cancelación total por lo visto de 7 a 8 iba a ser el programa de lo de Belén y ahora lo de Belén pasa a la sustitución del Limón Tea, ¿vale? Y TEDELU, que parecía que nos la habíamos quitado encima pues por lo visto pasa de presentar el Limón Tea les habrá gustado a los directores y decir bueno, pues pasas tú a presentar Sálvame. La verdad que como no quieren salir de esa sintonía de esos presentadores, la verdad que ya les quedaba poco, porque si Carlota Corredera no está, Paspadilla no está, presentadores ahí quedaban poco, o Carmen Alcaide o ella, ¿no? Con lo cual pues bueno, se han decantado por la hija de Teresa Campos vuelve a presentar el programa de Telecinco las tardes de los viernes bueno, por lo visto solo los viernes, ¿no? Bueno, vamos a ir leyendo y nos vamos enterando. Sálvame está haciendo todo lo posible por volver a recuperar los buenos datos de audiencia que tenía hace solo unos meses la productora del programa, la fábrica de la tele ya avisó que realizaría importantes cambios estructurales con el fin de recuperar el liderazgo de audiencia en su franja horaria tras quitar de la dirección a Valdeperas y Alberto Díaz la fábrica de la tele ha decidido sustituir a Carlota Corredera por Terelu Campo, ¿vale? este es uno de los cambios que a partir de la próxima semana será la presentadora de los viernes así lo ha confirmado en exclusiva Yotel vale, solamente va a sustituirla digamos, el cambio es por Carlota Corredera y la sustituiría los viernes nada más ¿vale? no toda la semana ni nada de eso ya me extraña a mí que la tuvieran para toda la semana y sustituyera a Jorge Javier porque me parece a mí que todavía no vamos a ver Sálvame seguirá manteniendo la estructura de esa primera hora de programa que será conducida por Jorge Javier y Adela la dinámica será similar a la del Limonti ya que en esta parte del programa se seguirán tratando titulares informativos y vídeos de noticias del corazón fuentes consultadas por Yotel han declarado que los directivos han quedado satisfechos con Campos y Patiños por lo que no se descarta recuperar el formato del Limonti en el futuro tampoco se ha establecido que Terelu Campo solo presentara Sálvame los viernes por lo que habría posibilidad de que veamos a la hermana de Carmen Borrego presentando otros días el espacio televisivo bueno, aquí lo que se refiere es que ella va a empezar presentando los viernes sustituyendo a Carlota Corredera que eran los viernes pero que no descartan que si los viernes tienen buenas audiencias que vaya cogiendo algún día más o vaya intercalando y algún día vaya sustituyendo a Jorge Javier poquito a poco es la sensación que me está dando con este cambio a ver, si Terelu gusta pues que se vaya quedando poquito a poco porque al final lo de Jorge Javier está claro que es un peso pesado que tiene que caer que está clarísimo, ¿no? y me imagino que se quedaría con Adela que era más o menos lo que estaban haciendo últimamente en el Limontí Terelu y Adela y Patiño ya estaban fuera, ¿no? Último día de Carlota Corredera hoy viernes 25 de marzo se refiere por ayer es el último programa en el que Carlota Corredera presentaba el espacio vespertino en Telecinco es por ello que la presentadora conducía Sálvame sin guión después de muchísimos años un día sin guión bueno, dejarla, ¿no? para de esta forma poder sorprender a la gallega en su último día de trabajo sí, bueno le dieron varias sorpresas dedicándole la actuación musical a Carlota Corredera le dieron un regalito se emocionó bueno, esto lo contéis ayer por la tarde en el directo con lo cual os lo podéis ver ahí que además puse más o menos los extractos de vídeo lo fuimos comentando y está bastante interesante bueno, dicho esto Terelu se hace con los viernes sustituye a Carlota Corredera y el titular también es que podría ir poquito a poco Terelu comiéndole terreno a Jorge Javier ¿vale? ojito podría ir comiéndole terreno porque en un principio es para que ella esté los viernes pero que no se descarta que siga entrando en los planes de lunes a jueves algún día ¿vale? en lo que sacamos en claro de este artículo del confidencial así que nada amigos me gustaría que dejase vuestro comentario ¿creéis que estos cambios seguirán bueno ¿creéis que funcionarán estos cambios? en mi opinión creo que no porque es más de lo mismo es decir es cambiar una pieza por otra mientras que no vayan entrando gente nueva y la única nueva por ahora que ha entrado es Adela pocos cambios veo ¿no? así que nada amigos vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo ¡saludos!